Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos Porque Xbox One X nos llegan nuevos detalles de la consola Que todavía no ha salido Que llegará en noviembre Detalles sobre como pudo ser Y es que pudo ser más pequeña Pero también más ruidosa Microsoft cree que la gente Quedará sorprendida de lo silenciosa Que es su nueva máquina El director de desarrollo de hardware, Albert Penelo Ha hablado sobre el diseño de Xbox One X Y más concretamente Sobre lo silenciosa que es la nueva consola Dice que la gente va a quedar Impresionada Con el nivel de sonido Reconoce que la consola pudo haber sido Un poco más pequeña Pero a costa de incrementar su ruido Esa es la otra variable que hay Y no quieren que esta consola sea mucho más ruidosa Que Xbox One Slim Albert Penelo destaca que cuando la máquina Funcione a toda velocidad Cuando ejecute los juegos a 4K y 60fps El ruido será un poco más alto Pero en general Xbox One X es tan silenciosa Como una One Slim Así que ya sabéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!